Resultado de una intervención inmediata, policías estatales y municipales aprehendieron a un sujeto retenido por pobladores y señalado como probable responsable de intento de secuestro. Un reporte del C5 alertó a efectivos de la Secretaría de Seguridad, SS, ante la concentración de un aproximado de 60 personas que sometían a un hombre en el poblado de Santiago Tolman, municipio de Otumba, Estado de México, por lo que se trasladaron para brindar el auxilio. A su arribo, los policías de ambas corporaciones se percataron que los vecinos golpeaban a Axel, N., de 28 años de edad, por lo que a través del diálogo solicitaron su liberación, sin obtener respuesta favorable. Para salvaguardar la integridad del implicado, los policías intervinieron y momentos más tarde lograron sacarlo del lugar remitiéndolo al Ministerio Público de Teotihuacán, donde se determinará su situación legal. En el sitio también se detuvo Esmeralda, N., de 19 años de edad, quien viajaba con el sospechoso a bordo del vehículo Volkswagen, tipo Jetta, con matrícula del Estado de Hidalgo.